Ya empezamos, dentro de un ratito el ensayo, la prueba de sonido para la noche de premios discos. ¿Qué pasará? Momentito, por favor, momentito. El no me dejo rindo, ahorita voy a ir arriba a resolver lo que pasó. Lo logramos, tenemos lista todo para esta noche. La pista me puso a parir, pero ya está, lo hicimos. Esta noche vamos a partir de aquí, punto de premios punto rojo. A ver, a ver, a ver, a ver, mira, 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 si yo hago esto, le tengo miedo a alguien, como que, ahí. En la imaginación de ser todo, si ya te imaginas eso, créeme que no vas a hacer esto, hay un toro negro con cachos ahí, yo creo que no vas a hacer esto. Un toro, un toro, estoy defensiva, es un toro, entonces, no quiero matar, no, 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 ya está, ahí muerto. Acá tengo miedo, pero se me vea, pero se me vea. ¿Qué te da? Horrible, como que me quiso dar un, no sé, no sé, como un parálisis, así horrible. Y me quedo así, y me quedé aquí hace un rato y en la cabeza me quedo piee, así horrible. Y no, por eso no me paré, ya al final, no sé lo que no es un parálisis, pero me quedé confieso en la cabeza, voy a perder. Ahora le dan la chance de hacer Dayana, y Dayana trae una fotografía de Quermesa, haciéndose la payasa, con ocho chicas que están con unas escobas, jugando a hacer malas, lo cual parece plumero lo que tiene en vez de espalda. No entiendo. Bueno, ahora llegamos donde Preeze, mi querida Preeze Rendón, que me va a dejar bella, hermosa y preciosa para esta noche tan importante y tan linda como los sueños, pero en mi culpa. Vamos a ver cómo me queda, vamos a ver la transformación. Esta es la sensación más rica que puede sentir la mujer en su vida. No, no de quito, sino de salto. Mi amor, te estamos haciendo bullying. Hay un tráfico gigante porque estamos por San Borodón, para los que viven en Coyaquil saben el tráfico terrible que aparece aquí en Entre Ríos, y la verdad estoy un poquito preocupada porque tengo que llegar con el vestido de gala, volar a la alfombra roja, luego entrarme en el camerino, ensayar con las bailarinas, medio y medio, y ya salir de Monarcho, así que la verdad no creo que lleguemos en 10 minutos. Pero vamos a hacer el intento. Si han visto Rápido y Curioso, nosotros vamos a ir y vueltos. Ahora. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay! Estos novios son celosos. ¿Por qué crees que hay gente de Ecuador que viaja a ver Lady Gaga? Yo creo que viajan ahora Lady Gaga, a Cardiní. Pero tienen que mostrar un poco de esto. Aquí estamos Angelina, Julie y Brandín de Cuauhtémoc. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! ¿A quién quiero mentir? Ese es mi tonto engaño, solo me hago daño. Tú no eres mío, ¿pa qué dices? ¡Mejor canción para un latino! ¡El Incomorable de la Liga! Y pues quiero agradecer a todos. Acabamos de estar aquí presentes porque... ...se le tiene ese apoyo, se le tiene ese amor, se le tiene ese cariño. En esta experiencia tan linda como pueden llegar acá. Y les quiero agradecer mucho porque de verdad, permito que lo contienen a la gente por el otro grupo de orgullo. Saber que ya Ecuador puede venir a las 10 días, y que ya no somos un golpe de suerte. Nos vemos con respeto, nos vemos con amor, y que ahora la gente hay mucho que más. ¡Gracias a Ecuador! ¡Gracias a todos! 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 ¡Pasola conectará a todos! ¡Gracias a todos! y esto le agradece a todas personas que han venido, a mi familia, a mi grupo de trabajo, a mis libres y demás, que me sorprende, a mi familia, a mi familia, a mi familia, y a mi familia, a mi familia, a mi familia. Y quiero agradecerle al Raúl de Ignacio, a David, a Juan, porque era cuando un hijo, porque esa portugués salen cosas maravillosas. Y que salen cosas muy maravillosas, que gracias a ustedes por los precios. Y ahora, por el tiempo... ¡Gracias! ¿Cómo va? ¿Todo bien? A ver.